¡Quasi! ¡Pepe! ¡A sus posiciones! Está cayendo muy rápido, camaradas. ¡Prepárense! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Ahora! ¡Dashi! ¡Estoy apegado al meteoro! ¡Pero no puedo detenerlo! ¡Prepárense para evacuar el octomódulo! ¡Atención, octonautas! ¡A la bahía de lanzamiento! ¡Tenemos que dejar el octomódulo inmediatamente! ¿De dónde viene toda esta arena? ¡Así que tú eres la que ha estado mordiendo nuestro motor! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Hay tantas cosas interesantes para comer aquí! Bueno, será mejor que te vayas. ¡Una gran roca del espacio está a punto de golpear al octomódulo! ¿Una roca del espacio exterior? ¡Suena... ¡delicioso! ¡Espera! Si puedes masticar este motor, entonces puedes masticar ese meteoro. ¡Masticar rocas es mi especialidad! Y nunca antes he probado una del espacio exterior. ¿Tienes más amigos como tú por aquí? La segunda es la vencida, Capitán. ¡Listo, Pepe! Puedo hacerlo. ¿Puedo hacerlo? ¡Chao! ¡Bien hecho, los dos! Pero aún no... no es suficiente. No se preocupe, Capitán. La ayuda va en camino. ¡Hati! Muy bien, amigos. ¿Quién tiene hambre? ¡Funciona! Pero aún tenemos que darles algo más de tiempo. ¡Pongan en reversa sus propulsores a máxima potencia! ¡Miren! ¡Aquí vienen! ¡Se mueven muy rápido! Capitán, el tiempo para el impacto son cinco. Estoy perdiendo agarre con el meteoro. ¡Cuatro! ¡Miau! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Ju-jú! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aaah! 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 ¡Aah! Gracias por ver el video.